No estoy cansado Me sopla mucho espacio aún No pienso quedarme un rato Solo hay tiempo para ver Me quedo helado No hay por qué empezar a hablar No pienso quedarme un rato Solo hay tiempo para suspirar Solo hay tiempo para hablar Pero sé que falta algo más Solo hay un poco Lo sé muy bien Y quiero pero no puedo Faltar tiempo Faltar tiempo para Faltar tiempo para Faltar tiempo para ¿Cuánto daría por un minuto más? ¿Cuánto darías por tirarte un rato más? ¡Cuánto! Tú sabes que estaría hoy en volar Volar entre las nubes Debe estar Pero no solo hay tiempo para hablar Solo hay tiempo para suspirar ¿O cuánto daría por un minuto más? O te noto nada más No, no, no No, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video